Tiri, 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 ole, 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 porque yo ya no encuentro quien me venga a ver, mira, que pegao más grande de la mía, porque yo ya no encuentro quien me venga a ver, soy un cuadrado de tristeza, ay, que pegadito a la pobre, que he hecho cualquiera, que peguebo más grande de la mía, porque yo ya no encuentro quien me venga a ver, ¡Gol!